Hola, ¿qué tal? Yo soy Ruth. Y yo soy Ariane. Y nosotros somos Dos Bravos. Sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, Bravers, como ahora han leído en el título de este videazo, hoy día vamos a hacer el reto de... 24 horas esposado. Si ven mi cara toda fea, y ustedes saben, yo soy guapo. Estoy con sueño. Ruth me levantó solo para hacer este reto, entonces... Sigamos. Ya, hermana, explícanos qué vamos a hacer. Lo que sigue es la amarración. A ver, vamos a ver. Primero lo amarramos ahí. Ahí, y luego... Ah, no, no, así no era perfecto. Era ahí. No, perdón. Era ahí. Creímos que no iba a alcanzar nuestras manos, pero la verdad es que somos de un plástico. Ahí, y luego damos la vuelta. Ya está. No, Ruth, y se tienen que poner cinta. ¿Negra? Esta. Sí. ¿Y quién va a amarrar ahora? Tú pues. Ya, pero está bien ahí. Esperamos. Ahí. A ver, en la peor. Esto también es... Eh... ¡Mamá! ¿Me puedes ayudar, no? Saluda a los bravers. Ay, no, así. Pues, ariana, no me hagas. Mamá, yo salí. Mira, mira cómo es el día. ¿Ya ves? Feo. Todos estos... ¿No soy rejeo? Chicos, buenos días. Disculpe. Sí, me acabo de... Es que Ruth nos levantó a las 7 de la mañana. No, mamá, así, en medio, en medio, en medio, no, en medio para que estés esposado. ¿Por qué? ¿Y mamá está todo el día, sí? Sí, mamá. Sí, mamá. Ay, no, Dios mío. ¿Qué hora? ¿Que van a ir al baño los dos y todo eso? Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, es el reto. Sí, es el reto. Así nos retaron. Bueno, nadie nos retó. Ajá. Nosotros ahorita nos retaron. Ya, mamá, ya, mucho, mamá, ya. Mi sangre no circula. ¿Por qué teníamos que comer? Se vio como con nuestra mano. Ahora estamos esposados. ¿Qué era eso? Empezando desde ahora. Son las 7 y 40 y algo. Lo que nos toca hacer. Ruth hace la limpieza hoy día. En la sala. Vamos a mostrar la sala. Pero ya no iba a mostrar en el house tour. Ah, verdad, ¿no? En la sala y en el que se saca. Y yo hago el desayuno y el almuerzo. Milka, saluda, mi amor, saluda. Ya, princesa, ya por ese momento. Ay, ay, que oñi. Ya, ya, ya. Bien. Estoy esposado junto. Ay, que no quiero. Bueno, ahora sí, brother. Lo que toca es la limpieza. Clean my house in my house clean. Pero que no hablas en inglés, ¿no? Por favor. Ay, bien. Tenemos que preparar todo. Luego. Y aplicamos de raro. ¿Y ahora cómo voy a barrer? Solo tengo un parámetro. Barre, tu mamá. Yo voy a estar. Bien. Saca todo, lo que lo sacas. Pero ¿cómo? No puedo, no puedo separar de ti, hermano. Soy inútil. Tú nomás a todo, bien. Y es de peor. Milka, por favor. Ya. Estamos en su púl. La pérdida se encarga. No respetamos. Ya, ya, ya. Milka, vaya a pedir. Es un trapeador. Antes era mi polo. Ya voy. Ya vamos. ¿Por qué eres una ayuda? Sí. Estorba. Hola. Y si trapeamos así los dos puntos, como equipo, hermana. Como equipo. Vivo. ¡No lo sacamos! Bueno. ¿Te cansaste? Sí. Vamos a tender su cama. Bueno, debería él tender solo su cama, pero yo como estoy atada a él, también tengo un cacerón. ¿Aquí te lo pizamos? Ya. ¡Aaah! ¿Y si te cortamos el brazo? ¿No? ¡No respetó otra vez que no es el suelo! ¿Y se llama de tigre? ¡No lo sacamos! ¡No lo sacamos! Lo que vamos a hacer ahorita, cuando a mí me toca hacer el desayuno, vamos a hacer salchicha guachana y pan. Nada más. Coma avena. Estamos entrando a la cocina. Bueno, ustedes ya lo conocen. Estamos en la... Cook. Cook. Es una galleta. ¿Rotin? Te dije que no hables inglés. Aquí está. La chicha. Pan. ¿Para comer de... ¿Cómo se hace el coca? ¿Puedes creerlo? Yo aún no sé hacer coca, ¿Rotin? ¿Puedes creerlo? Aquí hay indicaciones. La chiquita, pues. Sí, sí. Ah, bueno. No. Cierra. Ya puse la huerviria. Me hicieron inútil. Me dijiste inútil tú, ¿no? Nunca te dije inútil. Lo pensé, pero... Nunca lo dije. Ahora vas a cortar. ¿Yo? Sí, porque tú eres aquí cocina. No, 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 no. No te aprendan. Agua de manzanas. Son las once y media. Y vamos a empezar a cocinar ya. Bueno, a él va a empezar a cocinar porque a él le toca. Vamos. No, a él... Estamos esposados. Yo no voy a hacer nada. Somos uno solo. Voy a hacer el arroz primero. ¿Ustedes tienen un morterito en su casa? Nosotros antes no teníamos. Pero nos aconsejaron que nos compramos un morterito. Quería tener en esta conversación. ¿Qué? ¿Qué? Se quemó, se quemó la... Agua, agua. Agua, agua. ¿Cuántas cosas se puede estudiar? Uy, trabajamos en equipo, ¿eh? Échale más al... Al. Mmm. ¡Ah! Like si tú también le pones... Ya, roca. Dejen su like, ¿saben por qué? Porque si dejan su dislike, no se va a ver. Sí. Nadie lo ve. En cambio, si quieres dejar tu like, después lo va a ver. Va a sobresalir. Exacto. No, tienes que esperar que... No, no, no hay que esperar. Like si ustedes le dejan. ¡Ya! Lo hago con alguien. Bueno, vamos a esperar que se haga el arroz. La verdad me tienes ata. Bañate. Lávate el poto. Estoy cansada, por favor. Ruti, ¿respecí llevamos cuántas horas? ¿Cuatro? Cuatro horas. Ya no soporto, por supuesto que hubieras llevado una semana. Oye, me duele. Es un milagro que yo no tenga ganas de ir al baño, la verdad. Sí, sí, no popo. Y eso que no hice popo ayer, entonces no tengo ganas. O estoy exreñido o es porque me da vergüenza que me van a vivir en la foto. Lo bueno es que Rene y yo tienen unos brazos muy largos. Sí, así que yo puedo estar en el baño. Yo voy a estar como que acá en la puerta. Ajá. Y yo de sentada. Ajá. Y yo de sentada. O sea, vamos a tener que dar tanta información de lo que hago en el baño, ¿ok? ¿Cómo vas a hacer más popo? ¿Qué es eso? ¿Es una media? Ay, yo. Ay, lo que le dieron mi hermano. Mira, ¿cómo nos mira, Rene? Mira, ¿cómo nos mira? ¿Cómo estás usando ese poder de perro? Eres una actriz total, de verdad. ¿Ah? ¿Qué sigue? Te quedarás sin comida otra vez. Lo que no sé cocinar es cocinar lo que yo. Esta es mi mano. Y esta es la mía. No vamos a usar estas manos. Para acá. ¿Qué tienes? Ya. La verdad no lo sé. Ya, vamos a adobar. Sí. No, no. Ruti. Joder, Ariad, se me cayó todo en la mano, carajo. Pero. Ariad, pero espérate, mira. Pero vas a mezclar, ahora vamos a tener que mezclar igual. Ya. Pero. Exprime, exprime. Tu mano está, exprime. Agarra y yo la voy a abrir. No puedo agarrar. Ay, Ruti. Entonces, ¿cómo voy a agarrar? ¿Cómo se abrir? Estas manos no sirven. Ya, ¿sabes lo que vamos a hacer? Con la boca, con la boca. ¿Qué? ¿Podemos hacer trampa? Ya, ¿sabes qué? Vamos a agarrar acá. Agarra. Agarra, agarra. Ya. ¡Ah! Buena estrategia, eh. Ya, ya. Entonces, vamos a echarse. Listo. A ver, no sale. Otra vez, hermano. No hace muy chiquito. No me voy a entrar, ya. Si era con tu coba, hermana. Ya. No, ya, se me va a caer. No, ya, agarra, agarra. Bájate, bájate. Ya. ¡Ahhh! Dos bravos hacks. ¿Qué te gusta? Le da muy mucho, Orián. ¡Ya, caramba! Sí, a vinagre. Ya, ¿viste? Como lo hago con mi dedito, ¿viste? Ya, por favor. ¿Cómo podemos hacer eso? Un poquito. Ya, ya, ya. Mucho, mucho. ¡Mucho! Para que sepa rico, Ruth. ¡Ah! ¡Qué rico! Sí, tiene que hacer huequitos para que absorba todo el juguito. Oye, me di cuenta que tu mano de mi mamá se parece un solo que es un diferente color. Ah, no, yo tengo un poco más grueso, porque como estoy yendo al gimnasio, miren. ¡Ya! Yo también tengo grueso. Estoy yendo al gimnasio, miren, miren. Yo también tengo grueso. Hasta que el pollo absorba todo el jugo del aderezo, vamos a aplicar la ensalada de... Ya está. Va a ser el mismo procedimiento, no vamos a usar estas manos, solo estas. ¿Qué? Manos izquierdas que no... Tommy se revivió para nosotros. Aunque yo soy... Yo soy ambiviestro. Ya. ¿Y cómo no se va primero? ¿Tú eres siniestro? Ambiviestro, no siniestro. Bueno, también. Oye, ¿cómo se pica la cebolla con sin manos? Ese es el esto de hoy día, Ruthy. ¿Entiendes? No utilizar estas manos para utilizar estas. No vamos a quitar un dedo, Arian. No importa. Dos bravos menos un dedo. Ya. Si nos quitamos un dedo, nos dejan un like y comparten este video. ¿Ves como si yo picar así? Ya, yo voy a agarrar. Ajá, así. Pero bonito. Ajá, sí, sí. Pero agarra fuerte. Sí, ya, ahora el de este lado. Listo, bota. Ahora sí. Ahora, la mitad. La mitad. No, espérate, pues, ¿cómo se pone la mitad? La mitad, así ya. La mitad. Ajá. Ya, empezamos a pasar las escaleras porque vamos a salir a comprar limón porque nuestro padrastro no nos trajo limón para la ensalada. Una ensalada sin limón es como ceviche sin ajín. Salimos de nuestra casa. Por favor, nadie nota nuestra casa. No, no, vengan a visitarnos, pero traigan regalos, así. Como que un pollito lo abrazo. Sí. Así de cerca, de cerca. Sí, no. ¿Por qué nadie vea nuestra casa? No, ya vieron nuestra casa. Ruti es verde. Con una puerta blanca. Ya, al cielo le vamos a apuntar. Y, pues, ¿qué se cuentan, eh? Señor, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, señor. Un son de limón, ¿me da, señor? Sí, por favor. ¿Un poquito? Sí. Sí, señor. ¿Ustedes por qué son tres? Estamos haciendo un video en YouTube, señor. Somos youtubers. Sí, ya. ¿No te están actuando? ¿Actuando? No, estamos grabando videos, nomás, señor. ¿De qué punto estás haciendo eso? Esos 24 horas. Ah, reto 24 horas así, esposados. Bueno, amarrados en nuestro caso. A la fuerza. ¿24 horas? Sí. ¿24 horas, señor, hasta mañana, Dios mío? ¿Qué pasa? Ahí está, señor. Gracias. Chao, señor. Yo pensé que no nos iba a preguntar. Pensé que íbamos a pasar desapercibidos. ¿Qué perrote cómo vamos a pasar desapercibidos con esto, hermana? Mira qué tenemos ahí. Yo no puedo más. ¿Tú eres la única, acaso? Ya, ya terminamos de cocinar, ya nos servimos, miren. Rico. Vamos a ver una serie. En Netflix. En Netflix. No se saben. En el Netflix. Sí, en el Netflix. Y pues nada. Pero déjame terminar un rato. Ya, vamos a comer. Nos vemos. Seguimos amarrados. Yeah. Quiero ir al baño. Cuando les contamos que vamos a salir, hemos decidido salir a pasear a nuestras perritas, Milka y Princesa. La verdad es que a Princesa no le gusta salir porque piensa que la vamos a llevar al veterinario. Pero lo que ella no sabe es que sí la vamos a llevar al veterinario. No, no, no es cierto. Vamos a sacarlas a los parques y pues también vamos a aprovechar a tomarnos unas fotos. Y como le dije a Ruth y que nos llevamos unas fotos para el feed, porque no subimos muchas fotos, la verdad. Solo subimos para el reel. Y entonces le dije de que nos cambiemos, porque miren cómo estamos. Yo estoy con mi pijama, esto es mi pijama. O sea, estamos regios, la verdad. O sea, estamos bien, pero no para una foto. Así que vamos a cambiar de outfits en 3, 2, 1. Ya terminaste. Sí. Ay, eso fue rápido. Ya estoy. Se cambió. No es posible. Milka ha estado ahí. Con mi ropa. Ahora sí. Bueno. Pero por ti tú a mí tienes que estirar tu brazo. Así. Ya. Ahora. A ver si se cuentan, ¿eh? ¿Todo bien por casa? Ya están. Estamos listos para la salida. ¿Cuál de los zapatos? Mira, Milka se quedó conmigo. ¿Otra vez? Literalmente ya estamos listos para salir. Y a Ruth se le ocurre la grandiosa idea de irse al baño ahorita. Ruth, y yo no voy a ir al baño contigo. Flor, y yo no voy a ir al baño. ¿Qué? From the.. ¿ bye? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena soy! Acabamos de hacer un live, empezamos a las 10 y media Son casi las 12 de la noche Estamos súper felices de haber pasado casi 24 horas Sí, hasta las 7 y 40 de la mañana nos quitamos 24 horas, sí Nos despertaremos a las 8 La última vez que hago un reto aquí Les decimos buenas noches, pero mañana seguimos con el video Sí Ah, acabamos de ir a dormir con tus ahorita ¿En qué cama vamos a dormir? En mi cama, obviamente No, ah no, tu cama es más grande Pero aquí hay más huecos Oigan, en el live nos dijeron que nos parecíamos ¿Eso es cierto? Yo siento que soy más guapo Hasta mañana Buenas noches Hasta mañana Buenos días Yo ayer soñé que quería cortarle el brazo a mi rutina Y yo soñé que recogía mi brazo Y hay que cortarlo Tijeras escolares No, cuidado, cortaselo esto Corta solamente esto Nunca volveremos a hacer ese tipo de retos No, por favor, nunca me fíes Me estoy aguantando literal 24 horas de ir al baño Quiero hacer popó Y no quería hacerlo contigo porque tenía miedo que me veas mi raya Bueno Braves Ha sido un placer Pasar 24 horas Conmigo Ha sido un placer para él Pasar 24 horas conmigo Con Ruth Bravo Créeme Puedo usar todo Pero menos un placer Esperamos que les haya gustado mucho nuestro video Gracias por haber estado aquí Por el tiempo Y recuerden siempre que valen mucho y merecen mucho Los amamos Los amamos Cuídense mucho Los amamos mucho Los amamos mucho Si quieres ver más videos nuestros Suscríbete Y activa la campanita para que TikTok Youtube Para que Youtube te avise cada vez que hay un nuevo video No se olviden de seguirnos en Instagram Aquí están todos nuestros Instagram Por si nos quieren ir a seguir Subimos una foto a Instagram De esposados 24 horas Porque nos fuimos al parque y aprovechamos Así que Deja tu like Y comenten si es que vienen de este videazo Hasta el próximo video Adiós Ya tapa la cámara tú Tengo que ir al baño